El regalo real de Carlos III a Washington, el general y padre fundador de Estados Unidos, era un amante incondicional de la agricultura, campesino por vocación moral, deseaba hacer de la nueva tierra estadounidense la potencia agrícola mundial. Le había pedido en no pocas ocasiones a su amigo Juan de Miralles que le ayudara a comprar un burro español, cuya exportación estaba prohibida, para así comenzar a evolucionar, mezclar y procrear mulas con funciones campestres. Finalmente fue el conde de Florida Blanca, José Moñino, quien informó a Carlos III del deseo del entonces general. El rey español envió a la finca de Washington en Montvernon dos burros zamoranos, uno murió en la travesía y el otro llegó a su destino, al que se le llamó Royal Gif. Tal fue la querencia del general por los burros y extremo agradecimiento al pueblo español, que hasta hace unos años la mascota del ejército en la academia de West Point era un jinete montado en una mula.